Miren el que llego, nuestro amado Arley, ahora le toca entrevista Ah pues que ya entreviste a Sara, ya entreviste a loco, ya entreviste a caos No a Sara, a Sara En la oca, en la oca Arley, como va la mano? Como va la movilidad en el brazo y todo, pero la mano si te da Por lo menos se llama repuesto Como dice una vez que... Claro, dejándolo piso Venga entonces ya entrevistarle, ¿dónde está mi...? Uno de los pasos es mi celular porno A la entrevista entonces usted parece... No ¿Dónde la entrevista? Donde le da la puta ¿No hay que ponerle? Sí, yo creo que sí Orion es un mensaje bastante contundente hacia ese operativo que se generó en la Comuna 13 Que hubo como tantas masacres o... pues tanta violencia como tal Muy grande, muy grande El problema es que la base no baja Antes de... Este La base principal y los coros a Orión es muy corta Orión, Orión Y ya Y ya Yo les mandé la grabación de Orión en el juego como... Muele a una de las maneras Ahí busqué Que el que piro... Que el que... Yo no le como mijo, yo no le como... ¡Come mierda con Orrea! Amén Ahí busqué hombre ¡Señal! ... ¡Come mierda! ¡Como con Orrea! ¡Eso no lo están cogiendo! ¡Orio nunca más! ¡Orio nunca más! ¡Orio nunca más! ¿Va a cantar así? ¡Orio nunca más! ¿Si lo está conectada? ¿Si lo está conectada? ¿Si va a cantar así? No yo no Cante como va a cantar Pogo ¡Oreo nunca más! ¡Masaqué al opresor! ¡Oreo nunca más! ¡Wow! ¡Se acuestraba! Hay otro maldito por ahí Ya está peleando con el gato por secuestrar Queda alegando con el gato Son minutos ajustan un cuarto de hora Las bandas acechan ronda tras ronda Los barrios se duermen, las balas se escuchan en las calles Se sienten ¡Quitos de la muerte! ¡Sí! Ya se me olvida O sea, yo creo que se me olvida entre las tantas y todo ¡Ay, güeputa! Yo no tenía clase de maternidad de gallina ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oreo nunca más! ¡Masaqué y terror! ¡Oreo nunca más! ¡Masaqué y terror! ¡Oreo nunca más! ¡Masaqué y terror! ¡Oreo nunca más! ¡Pechazo al opresor! ¡Va! Cabos, ¿qué se siente grabar? ¿Ya habías tenido la experiencia de grabar? Grabar así, nunca Sara, su turno Su turno Sara, no grabé Te la tienes Grave Orión nunca más Orión, una gran canción Una canción rápida Una canción para foguear Una canción chimba Una canción chimba Con todo el estilo de secuestrados Que es puro punk hardcore medio Dubbo de secuestrar بد ¡Oreo nunca más! Uff! Los minutos ajustan un cuarto de hora, la banda se hace chat ronda tras ronda, los barrios se duermen en las calles, se escuchan en las calles, se sienten gritos de la muerte. ¿Qué le dices a Juan Gorda, Sara? ¿Por qué me va a dañar el tatuaje? Si yo te quiero tanto. Es calda de perna, mi feliz. Esperen que les peguen, les digo que van a invadir a este rector.